¿Conoces a alguien que dejó de estudiar y no sabe a dónde acudir? ¿O que aún no se ha titulado? ¿O simplemente este es tu caso? En el programa estatal de oferta educativa hay un lugar para ti. Con la estrategia Promueve te podemos ayudar a reingresar al bachillerato, universidad o posgrado a través de la orientación, asesoría e información personalizada. ¿Deseas ser parte de la comunidad de promoventes voluntarios y recibir beneficios como becas o algún otro tipo de apoyo educativo? ¡Es muy fácil! Pasa la voz. Con tu apoyo podemos disminuir el rezago educativo. Comunícate al 22 89 80 05 40 donde resolveremos todas tus dudas o acércate al módulo ras de piso más cercano a tu domicilio. POE. Hay un lugar para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!